La UCO ha localizado el número de teléfono de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Coldo y ya rastrea si hay mensajes entre ellos. Y las primeras informaciones es que hay mensajes entre ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que pueden salir lo que ya adelantamos en su momento. Los archivos, las conversaciones de WhatsApp, de Telegram, de Signal, mensajes que pueden comprometer seriamente a Begoña Gómez. Se lo adelantamos en su momento. La Guardia Civil ya tenía, estaba investigando por medio de un software el teléfono del cabecilla de la trama Coldo. Y el cabecilla de la trama Coldo, pues aunque ya sabía, porque había habido un chivatazo de que le estaba investigando la Guardia Civil, pues si por teléfono ya no hablaba de primeras cosas importantes. Pero no había borrado todos esos documentos, conversaciones, etcétera, que pueden ser determinantes para enlazar a la mujer del presidente del gobierno con el cabecilla de la trama Coldo. Es algo importante. De hecho, la UCO ha pedido ayuda a la Interpol para descargar todo y analizar todas las pruebas de los teléfonos. Más de 176 teléfonos, amigos, con pruebas que pueden ser determinantes. Porque a partir de ahora llega lo bueno. No solo hablamos de tráfico de influencias, que va por un lado, y de corrupción en los negocios, que va por otro. Pueden salir otras cosas más importantes. Pueden salir otras cosas más importantes. Y atención, que es que en Europa están hartos ya de Sánchez y de Begoña Gómez. Estamos hablando que la Fiscalía Europea ha acusado a anticorrupción de ocultar parte de la información del caso Coldo. Y no es la primera vez que lo hace. Dice, Europa destaca que el fiscal jefe de anticorrupción, atención, Alejandro Luzón, al informar sobre las compras de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos, ni se acompañó de alguna o algunas de los informes que la Guardia Civil elaboró sobre estos hechos. Atención, amigos, que el fiscal anticorrupción está marcado ya por una equis desde Europa. O sea, la Fiscalía Europea va a ir a por Begoña Gómez. De hecho, hay una querella, la Fiscalía Europea, una denuncia contra Begoña Gómez. Y contra Tramacoldo, claro, porque estamos hablando de fondos públicos de Europa. Pero que la Fiscalía Anticorrupción Española haya ocultado los informes de la Guardia Civil, esto, amigos, se llama, tiene un nombre, estamos hablando de cuatreros, de cuatreros, ocultar información a los compañeros de Europa. Y es el segundo toque que le dan. Y para seguir hablando de cuatreros, o de presuntos cuatreros, hay que hablar que el móvil de Sánchez solo pudo ser espiado, atención, con Pegasus. Previamente se justificaba que era para luchar contra el crimen. O sea, la empresa dueña de Pegasus no autoriza a ningún otro país a utilizar el sistema si previamente no era para luchar contra el crimen. Si estamos presumiendo que la Audiencia Nacional está investigando el espionaje del móvil del señor Pedro Sánchez por medio de Pegasus desde Marruecos, Marruecos tuvo que justificar ante la empresa Pegasus que tenía que intervenir el móvil de Pedro Sánchez, de Marlaska, de Robles y de Planas porque supuestamente estaban investigando hechos criminales. Y claro, si esto es así, si esto es así blanco y en botella, ¿qué quiere decir blanco y en botella? Pues que efectivamente, efectivamente, lo que Marruecos hizo tiene que ser y lo que encontró en ese móvil tiene que ser algo tan sumamente gordo que le ponga a Sánchez de rodillas ante Marruecos, que le ceda al Sáhara, que nos enfrente a Argelia, que dejemos al frente polisario, que nos dejen invadir Ceuta, las Islas Canarias, que nos dejen invadir España con productos agrícolas marroquíes. Y en definitiva, amigos, es blanco y en botella. Dice, si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendrá que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. Lo vuelvo a repetir, el grupo NSO, dueño de Pegasus, no deja utilizar a sus clientes el sistema si no es para luchar contra el crimen. Si fue Marruecos el que ordenó el espionaje, tendría que haber justificado el espionaje como necesario para luchar contra el crimen. ¿De qué crimen estaba investigando Marruecos respecto a Sánchez? Respecto a sus ministros. ¿De qué delitos estaba investigando para que les dieran posibilidades para intervenir su móvil? Esa es la pregunta del millón que nos hacemos todos ustedes, amigos. Y recuerden, recuerden, que no les engañen, que no, que no les engañen, ni el rey del bulo ni el rey de la mentira, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.